Bueno, lo veía, igual, a ver, no es que generalizamos y hablamos de los chilenos en general, estamos hablando de Jara, porque también algunos decían, bueno, pero ustedes los argentinos, yo con la mano olvidón, bueno, estamos hablando de Jara, no estamos hablando de Chile, que sea diferenciado del tema, porque si no, no se entiende nada. Te digo algo, la bronca que debía tener Cavani, la bronca que debía tener Cavani, porque se tiene que ir expulsado, después de lo que lo hicieron, después de la semana que pasó, habiendo agredido mínimamente, te digo, le toca la cara al chileno. Sí, que aparte actúa a la hora de tirarse, simulando una piña casi, ¿no? Te digo, es indignante, es indignante. Esta es una imagen de video muy clara, vean. Aparte no es, a ver, mirá lo que te voy a decir. Justo el árbitro lo mira, justo se va a vueltar el árbitro. Porque venían de un encontronazo y se quedó mirándolos. Justo lo mira cuando Cavani le toca la cara a Jara, que se derrumba y se desploma. Ni siquiera fue a ver un toque en la cola, sino que ahí... Sí, sí, es muy claro. Vean acá, Jara contra Luis Suárez. Mírenlo, ¿eh? En las eliminatorias para Brasil. Mirá, mirá, dice, ve que ya había un problemita. ¿Y lo va a tocar dónde? ¿Se qué pasa el gráfico? La gráfica, la gráfica. Le va a tocar la parte de la tela, ¿no? Sí. De parte de Jara, hay un toque contra Luis Suárez que va a terminar aplicándole también, ¿sabes qué? Un cortito ahí. Sí, sí, sí. Le da una piña a Luis Suárez, ¿eh? Sí, sí, sí. Le da una piña a Luis Suárez. Pero bueno, ahí está, Jara ataca por prueba y por popa, ¿no? No tiene problema. Sí, provoca y bueno, también se lleva algún regalito. Y está cruzado con los uruguayos, ¿no? Sí, Diego Lugano dijo cuando terminó el partido, bueno, con ese muchacho Jarita vamos a tener que encontrarnos en algún momento. Sí. Puede ganar Alemania, Jara. En algún aeropuerto, algún entrenamiento, vaya en algún partido. Bueno, y algunos antecedentes. Nos van a llevar a este especial particular que preparó la producción de Planeta Gol. Vamos a ver a Nicoló y a Yanev, los hombres del Chernomor de Bulgaria. Son compañeros, ¿eh? Acá es un compañero, acá está, mirá. Hay una manito, pero bueno, estamos hablando de compañero, en un festejo. Y vean acá. Opa. Ramos y Johansson en Holanda. Es una cosa, una cosita, un toqueteo rápido, ¿no? Brites, el chico de Unión, tiene un par, ¿eh? Sí, señor Brites. Acaba a golpear al Hubercio, que lo van a expulsar y se va llorando el jugador de, en aquel momento, Arsenal. Por lo mismo. Este es Emmanuel Brites. Porque el Juliano no lo vio. Sí, señor. Emmanuel Brites, el chico de Unión de Santa Fe, que, insisto, tiene un par, antecedentes parecidos a los de ayer. Va a tocar al Hubercio, que se va a dar vuelta y lo va a golpear. Abajo, él se agarra la cara. Y yo, todo pareció a Jara, si querés. Totalmente. Todo pareció, porque simuló también un golpe casi en la mandíbula. Y lo termina más empujando que otra cosa. Hay una agresión peor que esta, digo, para un jugador de fútbol, más inesperado. El escupitajo también es bravo. Es difícil, ya sé, pero... Él es bravo, el escupitajo. Pero esto es inesperado. Sí, el escupitajo también, es cierto. Pero esto es totalmente fuera de contexto, fuera de lugar, inesperado, bajo, vulgar. Una cosa que yo no encuentro calificativo, de verdad. Servinio, esto también en un festejo. Bueno, bueno, bueno. Un compañero también, claro. ¿Qué pasa con Servinio y Jolle Bass en Roma? También compañero, ¿no? Una cosita juguetona esta. Porque hay alguna cosa que, así, en un festejo, qué sé yo, juguetona, como quieran. Lo otro es para sacarlo del partido. Drogba y Van Bomen, señores, sí, el hombre de costa de Marfil con el capitán de Holanda. Claro. A ver, mirá, ahí. Drogba lo termina tocando un poquito abajo, se venían diciendo algunas cosas. Lo feo de lo que pasó con Jara y con Chile es que dejamos de hablar de lo bien que jugó Chile y hablamos muy poco de lo pobre que fue Uruguay en su participación en Copa América. Porque son dos cosas diferentes. Terminamos hablando de Jara, cuando en realidad, otra vez, mantuvo un estilo y ganó bien el partido de la selección de San Paoli. Sí, puedo decir que Chile buscó más, impuso el ritmo, todo. Pero las situaciones más claras, para mi gusto, las tuvo Uruguay. Chile tuvo la pelota, Uruguay despreció la tenencia del balón. Pero así todo llegó más claro que Chile. Y este es Chipi Barijo con Ameli. Uy, ahí también, mirá, mirá. No, no, no. Bravo el Chipi, ¿eh? Dos veces. Bravo el Chipi, ahí se da cuenta de Ameli. ¿Qué le dice? ¿Qué pasa? Mirá. Esa sonrisa ya lo delata. No, pero aparte, la mano lo delata. Queda claro. Porque el árbitro no lo vio. Esta es palmadita. Una cosa más palmadita, otra cosa ya es. Queda claro, ¿no? Sí. Argentino Junio con ese partido. Y Ancien va al piso, el rubio. Y fíjense cómo se levanta el Perón o Vargas, el lateral. ¿Sabés quién es Vargas? El que está jugando en la selección. El lateral por izquierda que tiene la selección. Que lo toca abajo directamente, mirá. Se levanta, lo mira. Y de golpe Vargas, el zurdo. Muy talentoso él, ¿por qué no? Jugando para Colombia va a hacer esto. Mirá, ¿dónde vas vos, vení? Tengo un toquecito. Sí. Para que te lleves. Más que toquecito, esto es verdaderamente un torniquete, ¿eh? Sí, complicado. Lo iba a hacer Darío Rodríguez con Barcos. Fíjalo. Barcos al piso. Darío Rodríguez, el uruguayo, también al piso. Y el 22 se levanta rápido. El que no se levanta es el argentino, Hernán Barcos, que estaba jugando en la liga de Quito. Sí. Pero, ¿por qué no se levanta? Ahora lo van a ver. Cae Barcos. Y ahí está. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Pero... El dolor de Vargas. De todo, ¿eh? Sí. De todo, ¿eh? Ahí es más difícil. Buscando la parte efectiva, ¿no? Bueno, ¿cómo olvidar esto, no? La reacción de Román. Claro, porque es instintivo. La reacción es instintiva. Que no me vengan a hablar, no, Cavani es un profesional, no tiene que hacer esas cosas. O sea, el que dice eso, ha jugado muy pocas veces al fútbol, ¿eh? Sobre todo con la semana que tuviste. Con la semana que tuvo Cavani, a parte. Lo peor de todo es que en Madorano, cualquier árbitro, pide la agresión, no lo otro. Esta es la más famosa, quizás. La de Michel a Carlitos Valderrama. Mirá, el colombiano, que dice, ¿eh, qué pasó? Jugando para Valladolid. ¿Eh, querés acá? Mirá. A ver, tengo algo, le dice Valderrama, con sus eternos rulos. Pero Michel, aquel gran volante por derecha, que es técnico ahora, que jugó en la selección y en el Real Madrid, lo tocó así. En un partido de Real Madrid frente a Valparaí.